Carmen Aristegui, que también engañó durante mucho tiempo, mucho tiempo. Yo conocí gente que veía en Carmen Aristegui al modelo de comunicación a seguir, la paladina de la libertad, una vez unos señores grandes, señor español, casado con una señora mexicana, ya grande los dos, pero de esos que escuchan la radio, todos los programas, muy simpatizante. Entonces, de repente yo hice un comentario, le digo, pues tengan cuidado. Porque no es así lo de Carmen, no, ¿cómo nos va a decir eso?, ¿cómo nos va a decir eso?, ofendidos y me quieren y yo los quiero muchísimo. Pero no, era muy venerada, murió el señor español y ahí está la señora, muy luchadora de Guadalajara, pero muchísima gente así, no, no, no. O sea, a la hora de las definiciones se fue o así pensaba siempre, pero simulaba, está a favor del Bloque Conservador, todos estos reportajes calumniosos, manejados por Carmen Aristegui, la señora Denise Merker.